Manos al puente. La comunidad de la vereda Guayacanal en Fresno, Tolima está sorteando una situación que le debería corresponder a la autoridad competente, pero debido a que están varados por el mal estado de un puente, ellos han tenido que recurrir a sus métodos para tratar de repararlo, cuando menos provisionalmente. Aquí está la denuncia. Quiero hacerle un llamado al señor gobernador. Al alcalde municipal de Fresno. A ver si nos puede colaborar con la construcción de un puente, porque estamos incomunicados, no tenemos por dónde sacar los productos. Gracias a la comunidad estamos aquí unidos bregando a arreglar un poquito un puente que nosotros mismos nos ha tocado gestionar la cruzada de los carros para poder movilizar los productos. Por eso queremos hacerle un llamado al alcalde municipal de Fresno y al señor gobernador, así nos pueden ayudar con algún aporte para poder hacer aquí el paso otra vez, porque viene ya esto se encuentra muy deteriorado. Como pueden, pueden encervar. Esto en cualquier momento puede colapsar y puede originar una tragedia. Viajeros que recorren la vía entre Magangue en Bolívar y Ovejas en Sucre han quedado sorprendidos con la bueno, delineación de la carretera, si es que puede llamársele así. En varios sectores es notoria la desigualdad del trazado y no les digo más. Bueno, esta es la vía de Magangue hacia Ovejas en Sucre. El señor que ha pintado las rayas de la mitad que divide en la vía estaba teniendo un ataque cardíaco o se había metido tres tragos encima porque el pulso es increíble. Miren, miren este pedazo que viene aquí. Esto, esto no puede ser. ¿Cuánto se va a ganar? Esto, esto no puede ser. ¿Cuánto? ¿Cómo, cómo, cómo lograron pintar esto así? No lo entiendo. Yo creo que es más difícil pintarlo así. Esto no puede ser. ¿Qué contratista? No, es que en el video no se ve tan bien como en vivo y en directo, o sea. No, 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 esto es increíble. La verdad, bueno, tan increíble es e insólito que con esa delineación solo podría manejar correctamente por ahí un borracho. Ya lo ven en Noticias Caracol. Estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.